¡Hola, cáncer! Hoy es viernes 25 de enero de 2019 y durante estos próximos días estarás envuelto en situaciones románticas y muy amorosas completamente distintas, pero de grandiosa intensidad. No vivas de ilusiones y pon los pies sobre la tierra. Alguien en tu medio está atravesando una situación social que puede comprometerte si te ven mucho a su lado. Si tienes pareja, cuídala. No te confíes de extraños, aunque parezcan inocentes. Una mujer con problemas de personalidad quiere hacerte la vida imposible. Aléjate de su lado, sobre todo si es una fanática religiosa o política, porque al final te va a llenar la cabeza de historias. La buena noticia es que saldrás airosamente de tus problemas económicos y laborales pendientes, así que te sentirás genial. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un ciclo muy aspicioso en cuanto a tu voluntad se refiere, así que aprovéchalo de forma integral y deja finalmente esas costumbres que te perjudican de salud. Podrás lograrlo poniendo a funcionar tu decisión. En cuanto al trabajo, espera un poco antes de tomar una decisión que implique dejar tu trabajo y aventurarte en alguna empresa desconocida totalmente para ti. Estás en un ciclo de cambios y transformaciones laborales y debes ser cuidadoso o cuidadosa en tus opiniones. En cuanto a la economía, tienes un vago presentimiento de pérdida económica, tal vez un sueño o algo concreto que pueda haberte sucedido en tiempos pasados. De ser así, tómalo como un aviso o una premonición y si surge algo poco serio, no vayas a caer en la trampa, por supuesto. En cuanto al amor, el buen humor y el optimismo serán las cualidades que te ayudarán a recuperar el amor perdido. Deja a un lado esas ideas tristes y las actitudes tercas, ya que la vida debe vivirse a cada instante sin lamentarse por lo que pudo haber sido, pero lamentablemente no fue. Si estás soltero o soltera, está llegando ese momento en el que decides echar raíces y comprometerte seriamente. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es una situación inesperada que te pone frente a una persona que merece la pena conocer. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar los detalles de las cosas importantes y también cuidado con concederle excesiva importancia a lo que en definitiva no la tiene. O sea, intenta priorizar también las angustias. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy precisamente la prioridad va a ser tu lema. Es como que vas a querer sacar adelante todo lo que estés estudiando o las cosas de la forma en la que las estés haciendo. Por lo tanto, te vas a sentir feliz de la forma eficiente con la que emprendes lo tuyo. Por lo tanto, te vas a sentir muy bien. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, determinación y sobre todo, ganas de hacer cosas diferentes, ganas de hacer cosas felices. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, te lo vas a pasar en grande. Hoy con Escorpio, además, tienes muy buena perspectiva, sentido del humor, pasión de pareja, todo muy positivo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes diversión, armonía y además con Leo puedes hablar de familia, puedes hablar de proyectos de futuro, de viajes, de empresas, todo lo que quieres hacer con Leo, hoy comunicación directa. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. ¡Hasta mañana!